Acá estamos. Vivo. Vivo. Seguimos acá en Paramo Fede con, bueno, una visita a Aurora. Grata visita porque nos sorprendimos cuando entramos, ¿no? Con lo que vimos. Sí, sí, sí. Y bueno, main sponsor de esta copa que, bueno, es todo un movimiento de gente y de sponsors y, bueno, la zona sur, ¿no? De Cañuelas. Rush. Contanos un poco, Aurora, de qué se trata esto. Bueno, Rush es un trampolín park, es un parque de camas elásticas. De hecho, trajimos, para los que puedan ver, una mini camita elástica para que los chicos salten y se diviertan mientras los papás están viendo los partidos o jugando.